Andrea Helen, muchísimas gracias amigos televidentes, muy buenos días, tal como ustedes bien lo mencionan, nosotros nos encontramos acá en el centro de la capital donde la Policía Nacional ha intensificado controles antidelincuenciales, y esto a raíz de que durante la madrugada de este lunes se presenció un asalto a una joyería justamente en la calle Guayaquil y Sucre. La Policía Nacional ya tiene resultados en torno a ello y también continúan investigando para dar con el paradero de estos delincuentes. Mayor, buenos días, cuéntenos un poco, estamos viendo presencia policial acá justamente en los exteriores de la Plaza del Teatro, pero ¿qué se tiene de información en torno a lo ocurrido durante la madrugada de este lunes? Bueno, muy buenos días, sí, aquí en la Plaza del Teatro siempre brindamos la presencia policial, sabemos que esta es la puerta de entrada al casco colonial del centro histórico, entonces es importante que la Policía Nacional siempre esté dando el tema de seguridad. En torno a la novedad suscitada del día de hoy en la madrugada, hay que destacar que no existió ningún robo, fue un intento de robo, gracias al accionar de la Policía Nacional y a la colaboración de los ojos de águila del ECU 911, pudimos percatarnos que una camioneta quería intentar chocar contra una lámfora aquí en la calle Guayaquil para proceder a hacer un asalto, sin embargo el accionar eficiente y eficaz de la Policía Nacional permitió que lleguen y se impida este robo, lógicamente los antisociales al percatarse de la presencia policial dejan abandonado la camioneta y emprenden su huida en unas motocicletas, para lo cual nosotros realizamos la búsqueda exhaustiva, lastimosamente sin lograr objetivos positivos, sin embargo las unidades del eje investigativo y del eje de inteligencia ya se encuentran desplegadas para dar con estos antisociales. Mayor es importante resaltar que no es la primera vez que utilizan este modus operandi, donde utilizan una camioneta para romper los locales comerciales, las lampos de los locales comerciales, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía o comerciantes para alertar de manera oportuna también a la Policía Nacional y cómo prevenir también este tipo de hechos? Sí, justamente es la segunda ocasión que tenemos de este evento, pero lógicamente ya estábamos nosotros atentos a esto que podía ocurrir, es por eso que ya no se dio el asalto y robo en esta entidad, entonces nosotros lo que nos hemos percatado es en reunirnos con la comunidad, con los comerciantes de la calle Guayaquil, para nosotros hemos realizado varias estrategias con ellos, las cuales van a ser puestas en marcha en el transcurso de esta semana. Mayor, ahí estamos viendo la presencia de la Policía Nacional a esta hora, están haciendo cacheos de personas de perfiles sospechosos, Sí, esto lo realizamos diariamente, el registro a todas las personas con nuestra herramienta en el sistema informático de igual forma y el registro corporal, para ver que los ciudadanos no posean armas blancas o armas de fuego en su poder. ¿Esta camioneta que utilizaron los delincuentes era robada? Sí, la camioneta se encontraba reportada como robada, nosotros también ya la hemos, ya está puesta a órdenes de la autoridad competente, ya fue llevada a los patios de la Policía Judicial. Es importante destacar que durante este feriado que hemos tenido nosotros del Día del Trabajador, la Policía Nacional y específicamente el Distrito de Policía Manuela Sáenz, hemos tenido unos resultados muy positivos, como por ejemplo el día jueves que pudimos detener a un violador en serie, que tenía nueve casos de personas que ya han sido afectadas por este antisocial. De igual forma, la recuperación de cuatro automotores que han sido reportados como robados y tenemos a diez personas que han sido puestas a órdenes de autoridad competente, que han sido aprendidas por tendencia de sustancias sujetas a fiscalización, robos y también el violador que es importante nuevamente destacar. Muchísimas gracias Mayor, ahí estamos escuchando los operativos, los resultados que han obtenido durante estos últimos días, desde que se inició el feriado y por supuesto también se continúa con las investigaciones para hablar con el paradero de los delincuentes que atracaron durante la madrugada. Acá también tenemos la presencia también de uno de los comerciantes y una de las personas que se encuentran en esta parte de la capital. Cuéntenos, ¿qué nos puede indicar sobre el tema de seguridad? Nosotros conjuntamente con la ciudadanía estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional para proponer un plan de seguridad para reactivación aquí de la Plaza del Teatro y del Centro Histórico. Nosotros solicitamos a las autoridades del municipio conjuntamente reunirnos con la Policía Nacional para tener estas ideas, porque nosotros desde la ciudadanía no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en conjunto para que el Centro Histórico salga y sobresalga, porque no podemos ser víctimas de la delincuencia cada día. Realmente estamos preocupados, pero realmente vuelvo a decirle que no vamos a quedar solos, porque no estamos solos, la policía no está colaborando conjuntamente, hemos logrado tener un punto seguro aquí en la Plaza del Teatro, el cual tenemos la policía articulada desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Con eso, obviamente, es un punto disuasivo para la delincuencia. Muchísimas gracias, ahí estamos escuchando el trabajo en conjunto, es importante para disuadir sobre todo el tema delictivo, sobre todo acá en el Centro Histórico de la Capital. Con esta información, 8 de la mañana con 8 minutos, nosotros nuevamente pasamos con ustedes a estudios, Andrea, Helen, continúan ustedes con más información. Buenos días. Buen día también para ti.